Esa, una, dos, tres. Nos encontramos acá en Enverrogrado con un amigo, ¿cómo te llamas amigo? Mario, Mario Villa. Mario Villa, denos tu punto de vista, tú estás en desacuerdo de algo y queremos el sentir de la gente. Pues mira, estoy en desacuerdo en que las radiodifusoras y junto con las televisoras aquí en Estados Unidos no informan a la raza de nada. ¿Sabes cómo te digo? La mayoría de los mexicanos que no tienen un poquito de información les preguntas. No saben nada, ni siquiera de los beneficios sociales. No saben nada de las obras que se están llevando a cabo en México, de ni una. Es increíble. Inclusive gente que es preparada, gente que tiene un nivel académico, no tiene ni idea de todo esto que está pasando en México. Y entonces cuando la gente no sabe, eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren que la gente no tenga esperanza, que ellos crean que todos son lo mismo, que sigue López Obrador, es igualito a todos los demás. Entonces, ¿para qué poner atención? No importa. ¿Para qué? Eso es lo que ellos quieren y lo logran. Mira, López Obrador ya tiene cuatro años en la presidencia y hasta el día de hoy sigue siendo la misma basura. Radiofórmula, radiofórmula que aquí suena en Colorado, son la peor basura. Tienen programas extras de golpeteo. Hay un tipejo que se llama Milo Sánchez, igual que Sánchez Melgar, que tiene un periódico. Y Rodolfo José Cárdenas, que dirigió Univisión Colorado por 20 años, 30 años. Son chayoteros profesionales. Gente que se dedica a diario a estar golpeteando la presidencia de López Obrador. Nunca dicen un solo comentario positivo. Es golpeteo, golpeteo y golpeteo. Aquí andan, aquí andan algunos de ahí de la 2.80 y de la 1.50. ¿Y cuál es tu opinión en qué se debe de mejorar o qué se debería hacer para, digo, para poner de nuestra parte o de tu parte? Mira, para empezar, que Vicente le caiga para acá, para Colorado. Porque Vicente es una persona a la que respetamos mucha gente, no porque tú eras sin censura. Lo respetamos ese cabrón, ¿sabes cómo te digo? Entonces, la presencia de ese individuo como líder, necesitamos líderes de la comunidad española. No tenemos líderes. ¿Qué vamos a hacer cuando se vaya nuestro líder López Obrador? ¿Qué vamos a hacer? No tenemos tantos líderes. Pues que agarre Vicente la batuta. Te digo algo. Vicente viene. Ya estamos planeando algo para junio, precisamente en junio, julio. Vicente y otros estaremos acá en Denver. A ver, para que nos acompañes. Excelente, brother. Excel. Se requiere. Hay que hacer bulla. Hay que hacer movimientos. Entonces, si tú tienes un familiar que no sabe nada de la cuesta de transformación, busca la forma de compartir información. Busca la forma de la mejor forma. Sabemos que aquí es conflicto siempre, pero tenemos que buscar la mejor forma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la razón. Es importante compartir la información. Si cada uno de nosotros se dedica a buscar a uno que está en contra o que no tiene nada de información y a proveerle de información, estamos en business porque eso nos va a ayudar. Si la gente sigue pensando que es lo mismo López Obrador, pues es problema. Pero aquí en Colorado hay mucho apoyo y también es sin censura. Y qué bueno que va a venir Vicente. Perfecto. Gracias, amigo. Hasta la próxima. Gracias.